Por algún motivo malo me dices que no He recibido y aprendido Lo que me dice el destino Solo quiero un día más Por solo tu respuesta Que me llenas de vacío No sigas por alguna manera Te voy a sorrir a la venta Por una vez en su alma Voy a andar valiendo Para no fijar a la realidad Por hacer venganza Voltea mi cuerpo Que yo se me ha sacado Por hacer un viejo Se me ha sacado Y también en tu parte Una maldita Que me ha sacado Que se me ha sacado No se va a despedir Así que ya no sabes bien Quiero ver tú y en toda esta ciudad Y que sea de verdad Y cuando tus visiones Y cuando tus condiciones Se va a vivir en un segundo más Y hay que volar Esa no venía Y a la banda Llevo mi espupeta Con quien se va Hasta adentro No me llamo así rápido Si no te quieres Ver de acuerdo Las horas van pasando Y no te vas rápido A la versión Solo quedaré Caer La bendita Perdición Esa perdición Me llevo A lugar sin salida Donde todo Me gira y me lleva A ser Y no te hablo así ある Y no te vas A la versión Y no me voy a soltar Te da Te doy Descubre Y te doy Y me voy a dar Y te amparo QueAllona No, no, no No, no, no Y el odio nos cambió Y el mundo despertó Muchas gracias Aplausos